Los ocho fíats notariales que se otorgaron en este año son vacantes que quedaron tras el fallecimiento de notarios en el estado, afirmó la Dirección General de Notarías de Oaxaca. En 42 de las 13.500 escuelas que existen en Oaxaca, se han registrado conflictos entre profesores y padres de familia, afirmó el IEPO. Estudiantes normalistas de Oaxaca bloquearon nuevamente las entradas de la macroplaza, exigen la entrega automática de 1.500 plazas laborales. La SCTR pondrá el proceso de licitación de 26 obras de reconstrucción luego de que la CEMIC la acusara de favorecer a constructoras afines a ella. El evento México Vivo, la magia del textil, busca recaudar fondos para dotar de medicinas al Hospital Civil del Estado de Oaxaca. ¡Gracias!